Con el inicio de plazo, vamos a hablar con Antonina Aguilera. Nene, quien es la directora del establecimiento, para que nos cuente un poquito qué es lo que está sucediendo y cómo se presenta este 2013. Bueno, ¿siguen con las mismas problemáticas que venimos marcando finales del año pasado? Seguimos y estamos al principio igual que como terminamos el año pasado. Bueno, realmente nuestro pedido de urgencia en diciembre fue la reparación del cerco perimetral porque consideramos que el estado de deterioro que tiene ese cerco no garantiza la seguridad de los niños en la escuela. ¿Una matrícula de cuántos chicos estamos hablando? De unos 500 chicos, 250 por turno aproximadamente. Básicamente, ¿cuál es la reparación que se tiene que hacer en el cerco perimetral o hacerlo nuevo? Creo que hay que hacerlo nuevo porque durante todos estos años se ha reparado y bueno, las reparaciones no duran porque están podridas las bases y bueno, no es mi materia, pero bueno, me parece que lo que hace falta es reponerlo, cambiar, hacer un cerco nuevo. ¿Quién está a cargo del mantenimiento de las escuelas o concretamente de esta, de la 270? Bueno, el mantenimiento está a cargo de la delegación y bueno, creo que ellos también tienen un convenio con el municipio. Pero lo concreto es que obras no vieron durante todo el verano. No hubo ninguna obra ni de mantenimiento, ni de reparación, ni ninguna obra relacionada con todos los pedidos que se hicieron durante todo el año pasado e incluso en años anteriores. Este, el del cerco perimetral, es una urgencia. Nosotros consideramos que el estado en que está ese cerco es un factor de riesgo porque bueno, tiene alambres sueltos, hemos tenido accidentes, ha habido chicos lastimados por los alambres sueltos. Han ingresado gente de afuera. Es decir, es una fuente de dificultades que superan la capacidad y la responsabilidad de cuidado que tienen los docentes respecto a los niños. En igual sentido, directora, Zoom tantas veces prometido, nunca apareció, los chicos siguen haciendo gimnasia en los pasillos. Bueno, con respecto al Zoom sí tenemos una respuesta y es que no, que no lo van a hacer. Sí, lo dijo Manu cuando se lo consultamos la semana pasada. Lo peor es que bueno, dijo que no después de varias veces que dijeron que sí. Lamentablemente, bueno, yo tampoco no logro darme una explicación. Han hecho Zoom en muchas escuelas de la provincia. Y este fue el regalo del centenario, prometido por un ministro. Sí, 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 sí. Bueno, nuevamente hoy confirman que no lo van a hacer, al menos por ahora, al menos este año. Y bueno. La situación del pozo ciego de la casita que está temporariamente ocupando el ETAP, allí al noroeste del patio de la escuela, ¿se ha solucionado? Recordamos que manaba los líquidos cloacales sobre el patio de la escuela. Sí, eso tengo entendido que se solucionó, tengo entendido que ese pozo ciego no estaba conectado a la cloaca y bueno, esa obra sí se hizo lo que pasó. Se conectó. Bueno, todas estas problemáticas que presenta este edificio centenario, como decíamos, ¿van a ser prerrogativas al momento del inicio de clases? Nosotros vamos a solicitar, tanto a la supervisión como a la delegación, bueno, primero que se gestione el arreglo, la reparación que estamos pidiendo, que es una urgencia. Y vamos a solicitar que en el caso de que esta reparación no esté hecha el día 25, que es cuando tendrían que empezar las clases, que dispongan el no inicio de clases hasta que no esté terminada y concluida esa obra. Pero básicamente se plantea no iniciar las clases hasta que al menos reparen el cerco. Sí, ese es el planteo que nosotros hacemos y bueno, pero legalmente este no inicio lo tiene que disponer la delegación. ¿Y la delegación con el inicio? No hubo respuesta, ni con respecto a la nota del año pasado, ni con respecto, bueno, al reclamo actual de, bueno, qué pasó durante el verano, qué no se hizo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Se sienten ignorados? La verdad que sí, la verdad que sí, no sé, valoro que estén haciendo obra en el ETAP, me parece que también lo necesitaba, está dentro del predio de la Escuela 270, pero me parece que no está bien estructurado el orden de prioridades. Históricamente esta escuela se la catalogó como la Escuela de Barbeito, ¿esto podría tener algo que ver con la situación que está viviendo el establecimiento? No recuerdo que se hayan hecho obras en la época de Barbeito. Pero se la catalogaba como la Escuela de Barbeito. Capaz que para ella no hacía nada. La verdad, no, no, ni tampoco había sentido esta mención que vos haces referencia ahora. No sé, no puedo hacerme cargo del contexto político que tenga que ver... Pero hay el contexto político. Sí, sí, bueno, pero en este momento no tiene que ver con mi función. La función de la escuela es brindar el servicio educativo y enseñar. Y para eso tienen que estar dadas las condiciones. Para eso tiene que estar garantizada la infraestructura. Como docente, ¿la delegación promueve el año o tiene que repetirlo? Uy, la delegación... Yo la promovería. Todavía le ha puesto una ficha. Con la manda a marzo. Faltan más de 10 días para que empiecen las clases. Directora de Cortina Parera.